que es lo que pasará en el capítulo del día de hoy de rojo carmesí la verdad es que las cosas se van a complicar entre la relación de juana y jorge así que manténganse activos estén pendientes suscribanse a este canal activen la campanita de notificaciones para que así youtube les avise cuando se estén transmitiendo los capítulos completos de rojo carmesí a la misma hora de siempre así que pendientes y como les dije en el capítulo del día de hoy veremos muchísimas cosas interesantes y demasiado fuertes para empezar le dicen alejandro ruiz yo conozco a ciertas personas que te pueden copiar lo que sea y para que este personaje quiere eso atentos amigos porque si con este no se juega y este le va a causar bastantes problemas a jorge y por supuesto también a paula así mismo que creen vemos que le dicen a paulina la madre de paula que haga las cosas bien y que su esposo william la verdad que se va a arrepentir cuando ella se vaya pero si de verdad quieres volver a este país tienes que hacer las cosas bien así mismo más tarde le dicen alejandro ruiz por su esposa que la relación se está volviendo una porquería no es que yo no pienso lo mismo porque piensas de esa manera a mira que curioso que chistoso si de verdad piensas eso porque te estás acostando con otra mujer y si este se va para atrás cuando escucha esto de su mujer y que es lo que pasará a continuación así mismo que creen vemos que jorge presenta a juana con valeria una vez más ella es parte fundamental de rojo carmesí tanto como yo así que tiene unas cosas que proponerte sin invitación no va a pasar así que ni se molesten y si vemos que valeria se da la vuelta se retira dejando a juana con los brazos extendidos que es lo que pasará a continuación amigos porque si valeria va a complicar las cosas así mismo por otro lado lucrecia la amiga de juana la que a veces cae mal le dice a sus otras dos amigas que las cosas se complicaron y que posiblemente se acabe la producción se acabe la empresa y así mismo también la relación entre jorge y juana y que creen amigos vemos que juana le dice a marcelo que no va a haber producción y que lamentablemente ya no van a poder trabajar juntos y este evidentemente se molesta yo confía en ti juana que es lo que está pasando que será que pase de ahora en adelante será que marcelo se rinda por fin con juana y la deje libremente o creen ustedes que él va a hablar con ella de tal manera que la va a intentar convencer a hacer que jorge se retracte de la decisión que ha tomado porque si ella es tanto dueña de rojo carmesí así como su imagen mientras tanto que creen marcelo le dice a jorge que valeria hizo la contratación y demás pero que él no va a poner ni un peso en su empresa así que atentos a lo que pueda suceder porque si todo parece indicar que rojo carmesí se va a complicar y la relación entre jorge y juana se va a ir para abajo así que atentos suscríbanse en este canal porque más tarde vamos a transmitir el capítulo del día de hoy número 6 completo a la misma hora de siempre así que los quiero pendientes si son nuevos suscribanse activen la campanita de notificaciones para que así la plataforma la aplicación de youtube les avise cuando se esté transmitiendo el capítulo porque si está bastante interesante esta novela